... Viajamos al Centro Geográfico de Andalucía... ...al Parque Natural de las Sierras Subbéticas... ...al sur de la provincia de Córdoba... ...tendremos como referente las poblaciones de Cabra, Rute e Iznájar... ...esta última bañada por el pantano del mismo nombre. La orografía aquí es abrupta... ...descarpadas laderas, frondosos bosques y estrechos valles... ...y sobre ellas se dibujan múltiples senderos... ...que son un disfrute para el viajero... ...que busca adentrarse en la naturaleza. Comenzamos nuestro periplo en Rute... ...que se extiende al pie de la sierra... ...formado por calles en cuesta y casas blancas y limpias... ...es conocido por la elaboración de licores y aguardientes... ...y por los múltiples museos peculiares que alberga. Rute es una de las paradas de la ruta GR7. Una ruta de senderismo de las más antiguas de España... ...y de las más largas de Europa... ...que comienza en Algeciras y lleva hasta Grecia... ...pero no es el único... ...ya que la sierra está surcada por un sinfín de caminos y senderos. ¿Estáis preparados o no? La mochila, cuélgatela, mejor que llevarla en la mano... ...y pues nada, vamos a empezar por el camino GR7... ...vamos a comenzar un tramito de ruta por ahí... ...hasta llegar a Arcanuto... ...una torre musulmana que se construyó aquí... ...para vigilar lo que era el antiguo pueblo de Rute... ...y vamos a seguir hasta arriba a Sierra Alta... ...uno de los picos más altos de Córdoba. ¿Nos vamos? La subida al Canuto, una torre vigía de la época árabe... ...es una fiesta para los sentidos. A la vuelta de un recodo del camino... ...nos asalta una vista espectacular... ...la del pantano de Iznaja. Este embalse, el más grande de nuestra comunidad... ...está alimentado por el río Genil... ...el principal afluente del Guadalquivir... ...sus aguas rodean el precioso pueblo de Iznajar... ...convirtiéndolo a nuestra vista... ...en una isla varada en secano... ...aunque es sólo un bonito espejismo. Desde Rute nace otra ruta... ...que lleva hasta la garganta del río Oz... ...un paraje de excepcional belleza... ...cuya contemplación... ...hace que merezca la pena... ...el esfuerzo realizado para llegar hasta él. Pero andar... ...es sólo una de las múltiples opciones... ...de turismo activo... ...que se pueden desarrollar en esta sierra. Antes de regresar al pueblo... ...hacemos una parada en la Casa del Burro... ...un refugio para estos animales... ...que están en peligro de extinción... ...especialmente de la raza andaluza o cordobesa. Le encanta que le rasque las orejas... ...si tú quieres ganarte el cariño... ...y la confianza de un burro... ...empieza a acariciarle... ...en la parte interior de la oreja... ...donde tiene muchas terminaciones nerviosas... ...y el animal... ...la verdad es que ya... ...ha cogido tu confianza. Visitar el refugio... ...es entrar en un mundo de surrealismo... ...en el que los animales... ...escuchan música... ...comen... ...y se mueven entre obras de arte... ...puestas en el campo... ...y entran a ver las fotos... ...de sus múltiples viajes... ...numerosos reconocimientos... ...y célebres padrinos. Son burros famosos... ...cuyo propietario, Pascual Rovira... ...es algo así como un Quijote moderno... ...que lucha por su defensa. ...¿Qué te parece la música... ...a la selección de hoy... ...con el equipo de Válvula... ...los conciertos de Brandenburgo... ...todavía en el pueblo de Rute... ...paramos a comer en el restaurante Elvado... ...que se alza en un antiguo molino árabe... ...restaurado y puesto en funcionamiento... ...en 1980... ...desde entonces se pueden degustar... ...recetas tradicionales... ...como migas, sopas y guisos... ...de nuestros mayores... ...junto con otras... ...que rescatan ingredientes considerados... ...más humildes... ...para realizar platos... ...de una cocina más moderna... ...tal es el caso del sorbete de higo chumbo... ...o las collejas... ...las collejas son típicas de aquí... ...de las sorbéticas... ...y las vamos a empezar a cocinar... ...como se... ...se suelen cocinarla... ...como lo cocinaban nuestros mayores... ...unos ajitos picados... ...vamos a rehogar un poquito la colleja... ...y vamos a darle... ...un toque de... ...en este caso de... ...con unos langostinos... ...las collejas... ...se suelen hacer con jamón... ...se suelen hacer con salmón... ...se suelen hacer con... ...trucha... ...ahumada también la hemos hecho aquí... ...se pueden presentar de muchas maneras... ...que el sabor es muy fino... ...y el sabor es... ...bastante más bueno que la espinaca... ...y... ...y es una hierba desconocida... ...para mucha gente". Rindiendo tributo a la tradición licorera del municipio... ...en las instalaciones de la Destilería El Duende... ...se puede visitar el Museo del Anís... ...ocupa cuatro salas en esta fábrica de licores... ...que data de 1908... ...paseando entre sus anaqueles... ...podemos aprender sobre los orígenes... ...de los anisados aguardientes de Rute... ...y su evolución hasta la actualidad... ...hay también alambiques en funcionamiento... ...vitrinas con historia de los anisados... ...tinajas dedicadas a la maltracción de licores... ...y una colección de antiguas fotografías... ...y troqueles de imprenta... ...de antiguas etiquetas... ...y por supuesto... ...no queremos marcharnos sin probarlo. La muy ilustre y leal ciudad de Cabra... ...es desde antiguo... ...un municipio singular... ...lleno de rincones y atractivos turísticos... ...influenciados por la cultura de Andalucía... ...sobre todo en su arquitectura... ...posee una rica gastronomía... ...y una enorme cantidad de tradiciones... ...que se mantienen... ...gracias al empeño y dedicación de sus habitantes. Es también, Parada de la Vía Verde... ...conocida como la del Tren del Aceite. Para disfrutarla, en Doña Mencía... ...encontramos una empresa que alquila... ...distintos tipos de vehículos. Aprovechan una de las trece construcciones... ...aún en pie de la antigua estructura ferroviaria... ...que unía Linares con Campo Real. Bueno chicos, aquí tenéis el vehículo que habéis alquilado... ...tenéis un vehículo a pedales... ...para disfrutar de toda la Vía Verde... ...que lo paséis bien. La ruta, que bordea aquí el Parque Natural... ...tiene en total 58 kilómetros... ...trufados de áreas de descanso... ...visitas interesantes en las que parar... ...zonas de acampada... ...vistas panorámicas... ...zonas infantiles... ...y empresas de alquiler. Siendo esta zona de producción agrícola... ...dedicada casi exclusivamente a la producción de aceite... ...no es extraño encontrarse en Cabra... ...con el Museo del Aceite. Además de su interesante colección de instrumentos... ...que se han usado a lo largo de los siglos para ese fin... ...desde los romanos hasta nuestros días... ...y de una colección de envases diversos... ...el museo expone también... ...tapices únicos realizados en esparto. El edificio... ...de altos techos y estilo industrial... ...es también un atractivo en sí mismo... ...ya que es el único caso de modernismo catalán... ...fuera de Cataluña. Numerosos son los puntos... ...en los que el agua brota a la superficie... ...en este territorio calizo... ...pero uno de los más bellos... ...es el paraje conocido como Fuente del Río. Aquí... ...además de por la belleza del entorno... ...es interesante acercarse a conocer... ...algunos de los platos... ...que se sirven en el restaurante del mismo nombre. Apuesta por platos de corte moderno y asequible... ...pero que no renuncian a la tradición... ...trabajando fundamentalmente con productos de la tierra... ...y principalmente con queso. Vamos a cocinar un pincho de queso gratinado... ...con salmón ahumado... ...la ensalada... ...lleva el mezclum... ...lleva una vinagreta... ...de miel de caña... ...aceite, sésamo y bacon... ...y luego lo terminamos con... ...queso rallado de cabra... ...puesto por encima... ...y después os voy a hacer un bacalao gratinado... ...el bacalao que lo vamos a confitar... ...luego alioli... ...casero... ...y unos piñones". A la hora de elegir un lugar donde reposar... ...sin abandonar el pueblo... ...sintiéndose parte de él... ...integrados... ...el Hotel Villamaría... ...es una buena elección. Levantado sobre una casa señorial... ...de comienzos del siglo XX... ...es reflejo del sentido histórico... ...de las típicas villas andaluzas de la época. Cada una de sus doce habitaciones... ...tiene el nombre de un barrio... ...o una calle típica de la población. Ya sea con afán reposado... ...con hambre de nuevos sabores... ...o buscando el contacto con la naturaleza... ...la subbética cordobesa... ...es siempre una opción de acierto seguro. Un lugar que recorrer despacio... ...que va dejando un pozo... ...que se saborea de nuevo en el recuerdo... ...dejando en el regusto... ...las ganas de regresar a él. ¡Gracias por ver el video!